¿Qué tal? Hoy os traemos un nuevo vídeo TAG y es el TAG de Disney, creado por Isla Ignota. Yo soy Adri y Yelena y esto es El Daily Token. TAG creado por Isla Ignota, al cual hemos sido nominados por Rafa de Mecuento20. Muchísimas gracias, un besazo desde aquí. ¿Cómo hemos dicho TAG? Disney. Disney. Entonces, ¿de qué va este TAG? Bueno, Isla Ignota, los chicos de Isla Ignota han cogido una selección de películas de Disney y han pensado que X juegos, que son a los que nosotros tenemos que decir, encajan bien en esa película por cierta mecánica o por la trama de la película y demás. Exactamente, por lo que ellos han decidido, que es a lo que vamos a ceñirnos. Como bien dice Rafa, pues habrá gente a la que esa película le pueda inspirar otras cosas. Pero bueno, el original, por lo menos en este TAG. Ya sabéis que nosotros hacemos lo que nos habla de... Vamos, al lío. Entonces, vamos a empezar por la película de Aladdín. Aladdín, un juego en el que hay que mentir para ganar. Vale, la Aladdín era un poco... Sí, ladronzuelo. Es un ladrón. Y a ver, a la Yasmín se la atrae... Sí, sí. Engañadora. Y como dice Rafa, se lo perdonamos. A la Yasmín. Entonces, oye, a la Yasmín, ¿te parece a ti un poco Kardashian, tío? Yo la veo ahora, ahora... ¿Me la haces? Me da una idea de las Kardashian. Pues sí, tienes el rollo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso. Un jueguecito en el que hay que mentir para ganar. Y a mí aquí se me ha ocurrido el Time Bomb. Juran, ¿y qué se llama Time Bomb? Yo es que no he jugado. Bueno, pues es un jueguecito de estos de roles ocultos, ¿vale? En el que tenemos un grupo que son los terroristas y otro grupo que son como los agentes, digamos, que tienen que desactivar la bomba que los terroristas quieren hacer explotar. Y al final, bueno, pues cada uno tenemos nuestras cartitas mezcladas donde hay, donde está la bomba, donde están cartas de desactivar, en fin. La cosa que tú tienes que mentir. Tienes que mentir descaradamente, ¿vale? Para que otro vaya a, digamos, darle la vuelta a tus cartas y que en una de esas, claro, si eres el terrorista, pues aparezca la bomba para ganar la partida. Yo he echado unas poquitas partidas y me ha parecido un juego muy, muy, muy divertido, la verdad. Un jueguitito muy recomendable también para grupitos así, rollo grandes, bueno, no sé, seis jugadores, va guay. Y bueno, también hay lo típico de cartitas que cambian los efectos, que te cambian las cartas de rol, ¿vale? Que hacen cositas. O sea que, bueno, un juego muy guay de estos de roles ocultos y muy rapidito. Y que hay que, pues eso, mentir descaradamente. Escucha, ¿y los agentes por qué tienen que mentir? No, a ver, tienes que mentir si eres terrorista. Ah, vale, vale. Por supuesto, claro, porque eres el que quieres ir a ganar la partida, ¿no? Y de ahí es donde está el juego. Vale, pues claro, cuando nos pusimos a hacer la lista de los estos, del tag, dice el Time Bomb, y yo, pues yo el Time Bomb no he jugado. Así que digo, pues, ala, ya tenemos cada uno, vamos a decir un juego. Porque si no, pues vaya gracia. Y yo voy a decir, pues otro juego muy similar, que es el, bueno, muy similar, porque al final es roles ocultos. Hombres Lobos de Castro Negro. Bueno, yo creo que muy conocido ya en el mundo de los juegos de mesa. Un clásico de los roles ocultos, digamos. Multipartida masiva. Y cuesta, no sé, 14 euros, ¿no? Como el Black Tower ese de Hearth of the Blues. Eso. Hombres Lobos de Castro Negro. Al final es un grupo de ciudadanos en el cual hay ciertos hombres lobos que por la noche se empiezan a cargar ciudadanos y cuando amanece, pues todos los ciudadanos tienen que apedrear, matar a uno de los jugadores para intentar eliminar así a los hombres lobos. Un juego muy divertido en el cual hay bastantes expansiones y que le van a meter nuevos roles. Siempre se van a mantener estos hombres lobos, que al final es el objetivo, eliminar a los hombres lobos, que los lobos maten a todos, pero que le van a meter ciertos roles diferentes, como una niña que por la noche puede abrir un poco los ojos, pero si la pilla el hombre, luego la mata. El cazador, que si muere, muere matando. La bruja, bueno, pues eso. Roles ocultos muy divertidos. Pues eso, ahí tenemos a nuestro Aladdín. Un jueguecito en el que hay que mentir para ganar. Time Bomb, hombre. Es Logro de Castro Negro. Logro de Castro Negro. Muy bien. Vale, y pasamos al Lilo y Stitch. Haz la roja. Que en este caso, han dicho los chicos de Isabel Nota, que es un juego en el que te portas mal, pero que es gracioso. Sí, al final... A ver, Stitch es un liante. Es un gamparrete. Es como un gato. No sé qué. Es como un gato. ¿Cuántas veces habréis visto vídeos en los que hay una taza en el borde de la mesa y va el gato y la tira? Eso es Stitch. Sí, es Stitch. Ojalá. Pero es adorable también a la vez. Muy guay. Vale. Lilo y Stitch. Vale. Y yo aquí, se me ha ocurrido el Exploring Kittens. Exploring Kittens, Exploring Minions, Exploring Todo. Que hay varias versiones de esto. Que es un juego en eso, que al final es de, pues eso, picar al otro, de quitarle cartas, de lanzarles cartas para que jueguen más, de pasar el turno para que no jugar tú y esas cosas. Bueno, al final, pues eso, es un poco ahí, de esos de hacer un poquito el mal. Pero bien, pero guay. Es divertido, es divertido. Al final, es parecido también a Lan Stable Unicorn y todos estos tipos de juegos en los que el uno. Hay cierto, hay cierto puteo. Sí. Y yo he elegido el Munchkin, el Munchkin. Es que a mí el Munchkin me flipa. Uno de los primeritos, primeritos, primeritos juegos de mesa que tuvimos. Y es que me flipa, tío. Es que al final es lo mismo, es putearse por putearse. Sí. Eso sí, juega con un grupo con el que te lleves muy bien, que no acabes a tortas tirando la silla, ¿no? Sí, es un pierde amigos. Un pierde amigos. Pero es, pues eso, hacer el mal por el mal, un jugador enfrentándose a un monstruo y aunque el monstruo te vaya a machacar, pero te voy a echar, yo voy a inflar al monstruo y te va a machacar por tres. Y entonces dice el otro, joder, pues yo no voy a ser menos, te va a machacar por cuatro. Y cosas así, o sea, hacer el mal por el mal. Total. Y reírte con esos monstruos ridículos como el dado gelatinoso, las ladillas y cosas así. Sí. La verdad es que es un jueguito también que para grupitos así grandecitos también funciona muy bien. O sea que, guay. Pues muy bien, ese Lilo y Este se han convertido en Munchkin Exploding Kittens. Entonces, pasamos a... Enredados. Enredados. No hemos visto Enredados. No, no hemos visto Enredados, pero básicamente es Rapunzel con su pelo largo, ¿no? Hasta ahí. Vale. Creo que es la única imagen que tengo de esa película. Ella. Y vi un caballo. En la torre y un príncipe con un caballo. Hay un caballo. Hay un caballo. Que no sé si es del príncipe o se lo encuentran por ahí, porque es que esa peli no la hemos visto. No la hemos visto. No. Bueno. ¿Cuál es el pretexto? Pues aquí dicen, un juego en el que haya que cooperar, pero que al final gana uno. Es que como no hemos visto. La peli, pues no sabemos en qué punto se coopera, pero luego solo gana uno. Entonces, no sé. ¿Vale? Vale. Pues eso. De aquí es la madre gozel esta, ¿no? Sí. Del Disney Villano. Correcto. Pero como tampoco la hemos jugado, tampoco tenemos todavía más background por detrás. No. Para intentar adivinar quién coopera con quién. Sí, estamos un poco perdidos aquí con Rapunzel. Así que, bueno. Enredados. Enredados. Bueno, sí, pero que ya es Rapunzel, ¿no? Vale. Entonces, hay que cooperar. Igual me estoy hasta confundiendo, ¿eh? De otra. Entonces, hay que cooperar, ¿vale? Es de estos juegos que llaman semicooperativos, que hay que cooperar, pero luego al final solo va a ganar uno, ¿vale? Pues le hemos estado dando vueltas y es que yo creo que por casa... O sea, yo juraría haber jugado a semicooperativos. Lo juro fuertemente. Pero no hemos conseguido encontrar, tío. O al menos nosotros en casa no tenemos. En casa, en casa. Sí, sí, sí. Vale. Entonces. Pero hace poquito, además, jugamos a un juego que es de Moonskin también, pero que es Moonskin Panic. Panic. ¿Vale? Es un juego, pues eso, con la misma estética, siga, guerra, ¿vale? Del Moonskin. Pero que en este caso lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos como una fortaleza central con un tablero en el que los monstruos se van a ir acercando desde las lindes del bosque, ¿no? Se van a ir aproximando hasta que se nos meten en esta fortaleza. Y tenemos que, pues eso, todos cooperar, sacando cartitas de como... Además, depende de la sección, digamos, del tablero del que estas ciertas cartas te sirven para atacarles o no a estos monstruos, que si el arquero para más lejos, que si... Sí, hay distancias. Sí, exactamente. Entonces... Tienes arquero, caballería y caballero. Caballero, sí. O sea, básicamente lo que haces es jugar cartas para intentar machacar a estos y los demás te pueden ayudar, ¿vale? A matar al bichito. Porque si el juego te come, perdéis todos. Claro. Perdemos todos. Claro, o sea, al final llegan al centro y destruyen toda nuestra fortaleza, pues perdemos todos. Pero la cosa está en que los monstruos, cuando los derrotas, te dan recompensas en forma de cartas chulas, ¿no? Tipo tesoros, ¿vale? Y puntitos. Como cartas potentes y potentes. O sea, y puntitos. Y puntitos. Y puntitos. Puntitos de victoria. Puntos, puntos, puntos. ¿Qué pasa? Que al final gana el que tenga más puntos de victoria. Es decir, el que más monstruos haya acumulado. Entonces, ahí hay un poco rollo en plan de, bueno, te ayudo, pero yo me quedo con los puntos, tú te llevas esto. Pues mira, no, no te voy a ayudar porque luego viene mi turno y yo tengo carta suficiente por mí mismo para cargarme yo a ese monstruo. Entonces, me lo quedo todo, ¿vale? Entonces, ahí hay un rollo en plan de, sí, sí, vamos a cooperar, pero cuidado que luego... Porque hay que cooperar y ya está. Hay que cooperar porque si no te machaca el juego, ¿no? Llega... Que el hachazo te lo voy a meter luego. Claro, pero... Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Que da. Mmm, mmm, mmm. Me ha gustado mucho. Un juego que además llevábamos viendo en la ludoteca del local como bastante tiempo. Ah, claro. Que estemos tontos. ¿Qué? Marvel United. Team Gold y... Ah... Equipo Oro y Equipo Azul. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, es un semicooperativo, tío. Tienes que jugar contra el villano y luego un equipo gana. Sí, sí, la versión de equipo contra equipo nos podría valer aquí. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué hemos elegido este Munchkin? No, pero es que claro, es justo lo que os estábamos diciendo. Joder, hemos jugado, hemos jugado. Y yo juraría, tío, hemos jugado, hemos jugado a este mi cooperativo. Y me acabo de... Sí, porque al final en ese juecesito es como, vale, tienes que ir limpiando las localizaciones, las amenazas y no sé qué, pero es verdad que luego al final gana quien le haya hecho más puntitos de daño al este. Bueno, pues eso, también vale ahí. También nos vale. También nos vale como enredados. Sí, sí, equipo Oro y Equipo Azul. Vale, vale. Pues muy bien. Bueno, de todos modos, hemos elegido el Munchkin Panic porque somos povos y no nos hemos acordado de Marvel United, Equipo Oro y Equipo Azul. Pero eso es enredados. Muy bien. Y pasamos a La Bella y la Bestia, ¿vale? Un jueguecito que no es lo que parece. La Bella y la Bestia, un juego que no es lo que parece. Muy bien. Vale. Exploradores de las tierras malditas. Exploradores de los bosques, ¿vale? Un jueguecito que tú le ves y dices, uy, qué arte más mono, qué chuli, un juego de mazmorreo, ¿vale? Pero en el bosquecito, ¿sabes? Animalitos. Por aquí, chaval. Vale, dados, qué cuquito todo esto, ¿vale? Te dan pero bien. Vale, sí, a ver, es un juego de mazmorreo. Muy sencillote de jugar. Muy sencillote. Pero muy duro, tío. Está muy, muy, muy basado en el azar, ¿vale? En las tiradas de dados que vamos a hacer tanto para generar nuestras propias acciones como luego durante los combates para machacar a estos monstruillos que salen por ahí. Y claro, está tan basado en el azar y tienes tan pocas formas de controlar ese azar que al final se puede hacer bastante cuesta arriba. El juego porque llega a ser a veces un poco desesperante porque, claro, tú tiras los dados y si ese día tienes la mano rota y no hay manera de que te salga lo que te tiene que salir, pues no avanzas en el juego. Es un, eso. O sea, es como el típico juego que dices, ah, esto va a ser sencillito, esto es bonito para que la gente se inicie, para que no sé qué. Pero cuidado porque puede generar cierta frustración aquí. Totalmente, totalmente. Lo estamos jugando en modo campaña. Bueno, el juego te presenta una campañita. Sí, creo que son cinco episodios o algo así que va introduciendo cositas. Porque lo habíamos probado en el Interocio, hicimos nuestra cola. Cola de 45 minutos. Y fue uno de los dos juegos que yo probé en Interocio y el otro es el Pingüin Airlines, que ya lo teníamos. Fue gato, por cierto, el Pingüin Airlines. Nosotros tenemos ahí unas partiditas con gentecilla guay. Sí. Y Javi y Sandra decidieron comprárselo porque les gustó mucho. Y entonces estamos jugando esa campañita, la estamos jugando con su copia. Y el otro día, yo qué sé, una de las, o sea, la tercera, el tercer capítulo o algo así. Tío, nos tiramos horas. Horas que no había manera, tío. Yo morí tres veces. ¿Tres veces? O cuatro, ya no lo sé. Bueno, bueno. Está guay, pero es muy desesperante. Sí, puede llegar a ser un poco desesperante por eso, porque si no te salen las tiradas, no te salen. Y no hay manera de relanzar prácticamente. Tú tienes también ciertas cartas de objetos, de mejoras y tal. Sí, que te van a ayudar, pero sobre todo te ayudan a meter más dados. Más dados. Pero da igual, porque si tienes que sacar cincos... Y no salen cincos. Sí, a ver, si tiras cien dados, pues te saldrán cincos. Bueno, cuidado, porque hemos llegado a tirar como nueve dados y no superar cuatro. De todas maneras, los dados yo creo que están súper desbalanceados. O sea, tienen pesos... Algo pasa, algo pasa. Pero bueno, que es un juego eso, que por su estética podría pasar por un juego sencillo, que te jugarías con, iba a decir, casi con niños, ¿vale? Por así, por sus bosquecitos, animalitos y los monstruillos así graciosetes, pero que luego el juego va saco-paco. O sea, no se lo piensan un segundo y te machaca. Yo el otro día estuve, te lo juro, y tú luego, a punto de levantarme de la mesa y irme. Irme. Porque no me había pasado... Y yo, mira, que soy manos rotas en los dados, ¿eh? Si no saqué cinco tiradas seguidas de unos y repite uno, repite uno, repite uno, no saqué ni una. Pero es que a lo mejor tira 20 veces en esa tarde y 17 fueron unos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y eso es normal en mí, tío, pero frustra. Sí. Y yo creo que son los dados, tío. Yo creo que son los dados. Pero vamos, que tenéis que saber que está muy basado en estas tiradas de dados, muy basado en esta aleatoriedad, ¿vale? Que un día se le puede dar bien y al otro no. Pero la verdad es que es un juego que es divertido. Es divertido, está chulo, es bonito y está bien, está muy bien. Vale, bueno, que no hemos venido a hablar de nuestro libro, que hemos venido a hablar del tag. Pues eso, que la bella y la bestia es el corredor de los bosques, ¿vale? Muy bien. Que aquí sería al revés, ¿no? Es como... La bella y la bestia es lo contrario, ¿no? Es como una bestia, pero que en realidad no es una bestia, ¿no? Bueno, pero es que no sabes cómo es bella, realmente. Bueno, ya. Ella es la que engaña, ¿no? Claro, ¿eh? Cuidado. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Dios, qué va a hacer más turbia. Vale, vale. Vigilos 6. Vigilos 6, ¿vale? Baymax. Baymax, que es este Michelin. Sí, señor. Es un muñequito de Michelin. El robot hinchable. Que me hace muchísima gracia. O sea, esa película me gustó muchísimo. Es tan... Ya no me acuerdo de ella. Extrañable. No, no, pero yo tengo... Sí, yo... Pero tengo el recuerdo de que sea tan majo el bichín, ¿sabes? El gordito este. Bueno. Aquí no se han comido mucho la cabeza, ¿vale? Y han decidido que es un juego de superhéroes. Big Hero, pues eso. Pues superhéroes. Un juego de superhéroes. Y aquí, pues podríamos deciros el Marvel United y danzar. Pero bueno, vamos a sacar otras cosas, ¿no? Vamos a sacar... X... No. Ya que lo he dicho. Es el que todavía se ha apuntado yo el otro, pero venga. Da igual. Bueno, hemos dicho de sacar... O yo he dicho de sacar... O lo que sea. X-Men Insurrección Mutante. Insurrección Mutante. Pero qué pepina de juego. A ver, es que está muy chulo, ¿eh? Pero está súper... Criticado. Es como que le han dado mucha leche, ¿no? Sí, 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 sí. Un jueguecito que estaba como basado en mecánicas del simbol arcano, creo. O algo así. Entonces la gente lo comparaba mucho con este jueguecito. Nosotros no hemos jugado al simbol arcano. Sí, hemos jugado. Es muy jugado, pero bueno, de aquella manera... Al final los recuerdos malos intentas borrarlos de la memoria. Pero bueno, es un jueguecito, el X-Men Insurrección Mutante, que al final va de ir superando una serie como de objetivos y de escenarios. Y esto lo vamos a hacer también con tiradas de dados, porque necesitamos los simbolitos. Tío, me apetece jugar Insurrección Mutante. Cada uno llevamos a un héroe y según el héroe que llevamos tiene unas habilidades y un conjunto de dados distintos. Entonces, según la misión con la que vayas a ir a hacer, es mejor que vayas con un héroe o con otro. Y aparte tiene mucho rollo cooperación, porque si vas acompañado intercambias como una carta de habilidad que te da una extra y no sé qué. O sea que estaba guay, estaba muy guay. Estaba guay, tío. Sí, 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 sí. Las partidas las puedes hacer modo campaña. Sí. Porque, bueno, tienen como un arco argumental, ¿vale? O sea, no es necesario que haya sido una campaña ni te dan mejoras ni nada, pero sí es verdad que los escenarios, pues bueno, al final es un arco argumental. Y está muy guay, tío. Sí. Habremos jugado hasta el cuarto e incluso hemos repetido algunos. Hemos ganado siempre, pero hemos repetido para jugar con gente nueva y tal. ¿Es este tipo de juegos que es mejor que vayáis a... Pares. A pares, exactamente, porque la dificultad es la misma si vas a cuatro jugadores que a tres, entonces mejor, mira, ve a cuatro. Tío, pero eso pasaba siempre en el colegio cuando decían pares, nones. El primero siempre decía pares. ¿Ah, sí? Yo nunca he dicho nones. Y si me ha tocado nones es porque me han dejado nones, porque no he podido elegir pares. Pero bueno, es que sí que es verdad que se nota, ¿sabes? Que da igual que, o sea, a tres y a cuatro jugadores o a cinco o a seis, porque juraría que llegaba a seis también. Sí. La dificultad es la misma a seis que a cinco, así que ve a seis que tienes más oportunidades. Esto es un poco así raro, ¿no? Que está un poco ahí como mal esto, pero bueno, que está guay. ¿Viene con un avioncito? No es un avioncito. Bueno. Es el pájaro negro. Bueno, vale. Pero me refiero que está ahí y ya está. Y ahí queda muy majo. De cartón. De cartón. Sí, el juego tiene Stanley en vez de miniaturas. Pero si tuvieses todo el X-Men, yo no lo podrías porque hay personajes que no han salido. Pero la verdad es que está guay. Sí. Un juego que además se prestaba mucho a que tuviese expansión. Porque lo que son las cartas como de misión, iba como por continentes. Sí. Había como poquitas. Y es lo típico que se prestaba a una expansión para sacarle más cartas, pero no se ha oído nada de esto. Yo todavía no lo doy por perdido. Era lo que tarda en llegar el borde exterior. Bueno, sí, la expansión del... Sí. Del borde exterior. Yo todavía no le doy por perdido. Bueno, a ver, es verdad que se ha llevado muchos palos porque comparándolo con el símbolo arcano, en el final el símbolo arcano ha tenido expansiones que han ido mejorando el juego. Y este, pues, al salir de inicio como la caja básica, pues no le han dado ni la oportunidad de explicarse. Oye, que soy la caja básica. Entonces, le han dado de palos a la hora de compararlo. Pero si le sacaran expansiones, con chale. Que también te tiene que gustar la temática. O sea, temática X-Men, temática superhéroes. También te tiene que gustar la temática símbolo arcano de Cthulhu. Nosotros jugamos. Nos pareció un juego. Lo bueno que tiene este es que las cartas son grandes. Entonces, no es lo que le pasa al símbolo arcano. Que son ya cartas, las mini-usa típicas de Fantasy Flight, en las que te puede costar un poquito más. El símbolo arcano también es todo muy oscuro, muy lúgubre. Que es su estética tal, pues. Y el de los X-Men es súper bonito, con los colores amarillos y azules predominantes. Súper chillón, súper colorido, súper X-Men, tío. Sí. Pues ese. Muy bien, pues ese. Bueno, de superhéroes. Ah, bueno, el tuyo. Y ahora yo, bueno, aquí no me voy a enrollar mucho porque mi número uno, mi juego favorito. De la vida. Es de superhéroes. Lo siento, Óscar, pero es así. Y los Power Rangers Heroes of the Grid, ¿vale? Este Defense of the Tower. No, The Tower. The Tower. En el que vamos a ponernos a jugar con los Power Rangers, dando patadas a los masillas. Bueno, y dependiendo de expansiones podremos tener más esbirros por ahí, hasta ir derrotando más y más y más para que salga el villano final y patearle el culo a Rita Repulsa o al villano que hayamos elegido. Ajá. Con unos dados súper gordacos. Eso mata, ¿eh? Y eso mata, siempre lo decimos. Y bueno, pues eso. Pago Rangers Heroes of the Grid. Creo que hemos hablado bastante en el canal de ello que lo tenemos ahí. Entrado un maquetación. Porque es un juego que está solamente en inglés. Muy bien. Pasamos a La Sirenita. Un juego en el que no haya comunicación. ¿Vale? Aquí, si os acordáis, La Sirenita se queda... Afónica. Afónica. Vamos a decirlo. Afónica. Ese peaje para poder salir a la superficie e irse con su príncipe azulito. Bueno, pues aquí, un juego en el que no haya comunicación. Y a mí se me ha ocurrido el The Magic Maze. ¿Vale? Este, ¿cómo es? Es el laberinto mágico traducido así, ¿no? Magic Maze. ¿Está traducido? No, no, no. Pero me creo que... No, si lo traduces es más o menos eso. Bueno, la cosa es que es un jueguetito en el que entre nosotros no podemos hablar. ¿Vale? Y vamos a ir como creando, pues eso, un laberinto. Porque vamos a ir poniendo los setas. Y básicamente, o sea, el juego tiene como diferentes escenarios que te propone. Pero básicamente todos ellos se basan en llevar como unos peones hacia un punto y luego devolverlos a otro punto o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros, de los que estamos jugando sobre la mesa, tiene una tarjetita que te muestra qué movimiento puedes hacer tú. Por ejemplo, solo puedes mover los peones hacia esa dirección. O solo puedes moverlos hacia allá. O tienes una que te permite subir escaleras. ¿Vale? Pero solo lo puedo hacer yo. Tú puedes mover hacia adelante, pero yo puedo mover hacia atrás. Y todo esto lo tenemos que hacer sin hablar. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar como pendientes de todos los caminos y dónde está cada uno de estos peones para, cuando nos toque, moverlo, vamos, en el sentido que corresponda para llegar a estos objetivos. ¿Vale? El juego, la verdad, es que es muy divertido. Es muy divertido porque no puedes hablar, pero sí que hay rollo... No puedo hablar, pero... Estás todo el rato escuchando morse. Exacto. Hay además un peón gordo que realmente no sé si se usa para eso, ahora que lo digo, pero lo puedes coger y haces así en la mesa. Papá, 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 se lo pones a uno delante. Es como que me toca a mí, que la acción que necesitamos es la mía. ¡Claro! En plan de vamos, 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 que te toca, que te toca. Es muy divertido. La verdad es que es muy divertido. Va también con... Pues tienes cierto tiempo para hacerlo. Y bueno, pues yo qué sé. Uno solo, pues hay uno que solo puede ir abriendo losetas. ¿Vale? Entonces, pues eso. Tienes que estar como muy pendiente de lo que hay delante. Y hay muchas veces que te dicen, vamos, o sea, no te lo dicen Pero están como, que te toca y tú ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué tengo que hacer? No lo ves Porque cada peón está en un lado Y ya no sabes a dónde hay que ir Es como que la verdad es que está muy divertido Yo juego solamente una vez Y es más, aquí en La Sirenita no he metido ninguno Porque no, a mí no me No sé, no me sale ninguno de esos A los que Así que no sé, hable así Podría haber metido en la tripulación Pero estamos en lo mismo, es un juego que no me gusta Entonces, bueno Bueno, el caso Que este, que es el que hemos elegido para los dos Que yo solamente he jugado una partida Recuerdo que tenía problemas De daltonismo Había colores, ¿verdad? Había naranja, verde, morado y azul Joder, pues ya está, el verde y el naranja Y el azul y el morado, tío Bueno, es que yo recuerdo que la partida no fue muy agradable Para mí, por eso Por problemas de daltonismo O sea, si en una partida normal no te enteras Pues en una partida en la que ya hay un daltonico Pues ya no sabes ni lo que tiene que hacer Pero sí que es una partida Que yo recuerdo que habéis jugado muchísimo Y que se jugaba muchísimo en el club Y yo recuerdo de jugar a juegos de miniaturas No sé, o Blood Bowl, o Star Wars O el Deadman Hunt De estar jugando Y es que es Ese juego, nada más que lo juegan Cuando está Adri Y es Adri que tiene una risa súper contagiosa Y es Y Adrián descojonándose O sea, es que lo tengo yo como súper interiorizado Cuando yo estoy jugando a miniaturas, tío Están jugando al Magic Maze Y está siempre Adrián, tío Y o sea Os lo pasáis bien Es un juego muy divertido La verdad es que es un juego muy divertido Te ríes mucho Te ríes mucho Porque es que es eso Es que colapsas Es que no sabes Te están diciendo que tienes que hacer algo Pero no sabes el que tienes que hacer Y el tiempo pasa Y la verdad es que está muy divertido O le estás diciendo a otro que tiene que hacer algo Y en realidad eres tú Sabes, el que tienes que hacerlo Porque te has liado con tus flechas Sí, sí La verdad es que está muy divertido ese juego Vale, pues por aquí la sirenita Y pasamos a Wally Muy bien Un juego post-apocalíptico Wally y Iva Iva Muy bien Qué majo es Wally, ¿no? Sí Majísimo Más mono Es una película muy Entrañable Sí Muy mona Va a salir otra Ay, no sé si era de Dreamworks Ahora también de Un robot en el bosque Que también es de esas que se te calan la lagrimilla No sé si tú has visto el tráiler No Pero yo vi el tráiler y fue Hola Hay que verla Pero Me da vergüenza Porque se me van a caer las lágrimas en el cine ¿Sabes? Entonces, bueno, pues sí Wally Un juego post-apocalíptico Bueno Pues realmente es que nosotros Post-apocalíptico, post-apocalíptico Tampoco es que tengamos Bueno, tenemos Zombicide ¿Tenemos Zombicide? ¿Has metido Zombicide? Más o menos Ah, bueno Dejaste ahí como Sí Pero está súper de moda ahora Por el pedazo de serie Donde Amazon Prime El Fallout Y a nosotros un juego Que nos gusta muchísimo De gestión de trabajadores ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué? Fallout Shelter Fallout Shelter ¿Vale? Que era Bueno, que es un juego Es Un juego Un videojueguito de estos Para móviles ¿Vale? Bueno, también lo tienes en plataformas Sí, bueno Pero que me refiero A estas cositas así Que el este Le hemos vuelto Yo le he vuelto a Le he vuelto a dar Le he vuelto a ver la serie Y la verdad es que El juego de mesa El juego de tablero Que se llama así Creo que es Fallout Shelter El juego de tablero Sí La verdad es que Como que refleja muy bien Totalmente El jueguecito Está muy chulo Además Pues desde que salió Fallout Shelter El juego de El videojuego Se quedó con esa estética Y el juego de mesa Tiene la estética De los monadores Y todos Es más Todas las habitaciones Son representación Del videojuego Al final es un juego Igual que el de Que el de móvil O el videojuego En el que tenemos que gestionar Nuestro refugio Y bueno Pues iremos ganando Puntos de Taskmaster ¿Supervisor? Supervisor De supervisor Y el que más puntos Consiga Es el que Sí Vamos a coger A nuestros Pipoi ¿Vale? Que van a ser como nuestros Moradores Bueno En realidad son Ballboy El Pipoy es la Esta y el Ballboy Es la mascota Lo vamos a ir colocando En las diferentes salas Para conseguir recursos Que luego nos van a permitir Hacer más salas O sea Construir más salas Para nuestro refugio Y entre medias Van a ir apareciendo Pues todas estas Cosas malosas Las plagas Las plagas Las plagas Las plagas Los incendios Todas estas cosas Que nos van a ir Pues bloqueando Las salas de nuestro O sea O las posibilidades Digamos De las salas De nuestro refugio Y tenemos que Tenemos un dadito Para enfrentarnos a él También vamos a poder Conseguir objetos Que nos dejan pues Pues tirar Destrozar a los bichos Que además una de las acciones Que puedes hacer Es como mejorarle Para que en un turno Para que luego En el siguiente turno Te genere como el doble De recursos Y estas cosas Si le pones en el especial Adecuado Bueno ya sabéis El especial Que es el strength El percepción Bueno Las estadísticas De cada muñeco Pues hay ciertas localizaciones Que si colocas El adecuado Pues te va a generar más Es que está súper bien Llevado el videojuego Al juego de tablero La verdad es que sí Bueno o de mesa En realidad lo vas construyendo Con cartas tío Es que es súper videojuego tío Está muy bien Quiero jugar otra vez Tío es que tag más asqueroso Nos está creando necesidades Muchos Venga pasamos A buscando a Nemo Ah hostia estaba buscando O sea estaba leyendo Buscando a Noomo Buscando a Nemo Buscando a Noomo Buscando a Nemo Vale un juego en el que hagas un viaje Bueno pues eso Ahí viaja su papá ¿Cómo se llama? Marlin 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 Pues viaja hasta Ay se me ha olvidado la dirección Calle Wallabee Número 4 Sinday número 4 No Wallabee Wallabee Sinday Wallabee número 4 Creo que sí Ay no sé si es el número 4 Ay Cha 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 Yo creo que sí Yo creo que es el número 4 Qué rabia Qué tontos Vale Buscando a Nemo Yo he metido Tuyo Tuyo De los dos The Witcher The Old World Porque al final Bueno pues es Lo que haces es viajar por el mundo Por el continente Totalmente Iba a decir tus perrerías No Lo que haces es sufrir Sufrir es perrerías Eso Tus penurias Tus penurias Vale un juego del que Os hemos hablado mogollón Que tenéis Reviews Aquí O sea Opiniones De cajitas Que nos falta también Alguna opinión de las últimas expansiones Nos falta O sea Hemos probado todo A día de hoy A excepción de El cooperativo De La cacería salvaje En cuanto tengamos En cuanto lo hayamos probado Para daros la opinión Claro Como viene en la caja de Ciri Es una de las expansiones Que metieron dentro de la caja De las expansiones De 3 goals Todas las demás De esa caja también Están ya todos probados Subimos ese Vídeo Contándoos las Pequeñas expansiones Que vienen ahí Y luego Haremos algún Top De las que más nos han gustado Pero bueno Aparte de esa Tenéis todas las demás expansiones Por ahí en la lista No sé si tenemos lista De witches Yo creo que no Igual lo queremos Pero bueno Un juego que nos gusta mucho ¿Vale? Que es lo que es La caja básica ¿Vale? A nosotros nos gusta Somos defensores de la caja básica Hay mucha gente que no Pero nosotros somos defensores De la caja básica A nosotros nos ha parecido Que está muy bien Es un juego Bastante entretenido Y eso Tiene ese rollo Pues eso De ir con las penurias Por ahí De que te vayan pasando cosas De que vayas Pues eso Esa parte ahí Un poco Narrativa Que tiene De estos eventos Que van saliendo En esta parte del juego Yo creo que sí Yo creo que sí Que lo hemos elegido bien Porque al final Es el viaje de tu brujo Hacia la gloria Pues ese El witches Este no No Vale Pues luego Pues Zootropolis 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 No me acuerdo yo muy bien De la película La vimos una vez Había una policía O un policía No la policía es el conejo Y el Cuidado ¿Se puede decir Spoiler ya? No ¿No decimos spoilers? No ¿Qué spoilers vas a decir? Yo es que yo no me acuerdo Igual estoy saltando spoilers Y no me acuerdo La coneja es la policía Sí Pero es que el zorro Es agente también Pero que es un poco Anda ahí a Pues ya de eso No tengo recuerdos El zorro también es Es el compañero Que también Pero que Es como un poco Agente doble ¿Así? Lo quiero recordar yo Así ¿Qué zorro es? Vale Bueno Da igual Zootropolis Si lo mejor de la Si lo mejor de la peli Son los Los perezosos Ya tío Es que coincidimos totalmente En todo lo que dice Rafa Es que la escena Yo creo que es en tráfico Esa es la oficina de tráfico Es en tráfico Es la mejor escena Pero Es que te partes De risa Muchísimo Con esos dos Perezosos Es como Ja 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 Es Vale Que dolor de panza Sí, sí Totalmente Zootropolis Es un juego de resolver Un misterio Ajá Yo no me comí mucho la cabeza Y lo siento Rafa No te he querido copiar Pero es que me salió así Tal cual estábamos viendo el tag Misterium Bueno Rafa decía El unlock El unlock Al final es un resolver misterio Pero decía el de los juegos de mesa Que venía también el misterio No sea doble misterio Pero yo me quedo con el misterio Me salió así tal cual Tal cual lo estabas diciendo Misterium Porque es uno de mis juegos favoritos En cuanto a Pues a ese tipo de De juegos De resolver misterios De Rollo Dixie también Con esa paja mental Y a mí me encanta Me encanta el arte Me encanta Pues eso La estética La puesta en mesa Y ahí va ese misterio Y otro jueguecito Que también hemos dicho De resolver un misterio Es el aventura Z ¿Vale? Que al final Bueno Pues lo que vas haciendo Es como ir Por diferentes mapas Héroes Que es el que nosotros Nosotros hemos jugado Es el que tenemos Claro Pues es lo que vas a ir avanzando Por diferentes mapas Y te van contando Pues partes de una historia Que tú tienes un poco Que ir desentrañando Y además es un jueguecito Que te puedes encontrar Con diferentes finales Según lo que Lo que vayas haciendo De las decisiones Que vayas tomando Así que Pues es un juego Que hemos jugado La primera aventura Sí Vienen dos Hemos jugado la primera aventura Y la verdad es que Nos ha gustado mucho A ver si volvemos A reenganchar Y jugamos la segunda También Tiene algo bueno Y algo malo Es un juego de O sea Viene así como muy A ver Que viene bien explicado Pero Hay muchas cosas Que te dejan A la interpretación Sí Las reglas Podrían ser un poquito Más concisas Pero A nosotros nos ha gustado Porque Bueno Pues en lo que no quedaba claro Te lo llevabas a tu terreno Y disfrutabas Hablabas totalmente De la aventura Más que a lo mejor De un Sistema súper elaborado Y a nosotros Pues nos agraciaba Nos agradaba Eso Nos agradaba Nos agradó Ese punto de Bueno Pues Si tenemos una duda Pues vamos a llevarlo A como nosotros Mejor lo disfrutemos Lo interpretas Como Más te cuadro Y ya está Pero Se disfruta mucho Se supone que es un juego Que está Como pensado Para solitario Pero A dos funciona muy bien Funciona estupendamente Porque al final Bueno Por las decisiones Creo que funciona mejor Si claro Eso os va a decir Que al final Las decisiones Que tienes que ir tomando Pues mira Las consensuas Digamos ¿Qué hacemos? ¿Apanzamos por este mapa? Por el otro Vamos aquí Vamos allá ¿Sabes? O sea que Está muy bien Para dos jugadores Va divino Ese juego Totalmente Muy bien Y último Último Peter Pan Un juego que te gusta tanto Que se te para el tiempo Muy bien Aquí Peter Pan El niño Finito El niño infinito Si no Siempre es un niño Vale Pues yo aquí Pongo Too Many Bones Un juego Que me parece Un juegazo Y que Te lo pasas Divino Y no te O sea No sé Es que es eso Se te pasa el tiempo volando Con el juego Es muy muy entretenido Muy ¿Cómo es? Inmersivo Inmersivo Pero también muy gratificante De jugar Porque vas viendo Cómo va evolucionando Tu personaje Y luego vas tirando los dados Y vas consiguiendo cosas Y componentes Del 10 Es un juegazo Hemos jugado Partidas largas Partidas cortas Funcionan de locos Sí, sí, sí Tenemos también opinión Si queréis saber más Sabes opinión Unboxing No sé qué cosas Por el canal también Merece mucho la pena Es verdad que es un juego Como decimos De coste elevado Sí, no es caro Es de coste elevado Que bueno que te tienes que Me refiero que te lo tienes que pensar Dos veces A la hora de comprártelo Porque bueno Es una inversión Bastante tocha Pero que si podéis probarlo Hacedlo Es tope tío Porque es que Merece la pena Merece la pena Recuerdo que en la opinión Que habíamos En el vídeo opinión que tenemos Comentábamos que habíamos jugado A los primeros escenarios Por lo tanto eran los escenarios Más cortos Que no sabíamos cómo Que teníamos ganas De probar el largo Porque claro Cuanto más largo Más desarrollas tu personaje Más gratificante Puede llegar a ser Pero que teníamos el miedo De que se nos hiciese Demasiado largo En alguna vez Lo hemos comentado Que ya jugamos La partida más larga Que nos presenta La caja básica Y la experiencia Fue brutal O sea Fue Decidir Oye Nos juntamos Y echamos el día Al Too Many Bones Fuimos a nuestro rollo O sea Sí que se puede hacer Mucho más corto Podríamos haber reducido En horas Pero fue a nuestro rollo Jugamos como Tres horas por la mañana Paramos a comer Y luego otras tres horas Por la tarde De echar todo el día Sí lo hicimos bien Porque bueno Te das un poco de corte Digamos como que Das un poco de descanso También Y luego reenganchas Y Quedamos para jugar Jugamos con Javi Sandra Que bueno Jugamos a su copia Porque bueno Lo dijimos Me parece que Querían probarlo Lo probamos Y nada más Estábamos en medio De la primera partida Con ellos Escenario corto Y durante la partida Se lo compraron O sea Bueno Les encantó Es que es un juego Espectacular Probadlo Probadlo Si tenéis la oportunidad Si algún amigo lo tiene Si jugáis Si estáis en una asociación Y alguien lo tiene O lo que sea En un club Probadlo Porque El caso Que jugamos la partida Larga Echamos como unas 6 horas A nuestro rollo Metiéndonos en el personaje Con nuestra musiquita De taberna Y demás Y lo disfrutamos Muchísimo No tiene nada que ver Las partidas cortas Con las partidas largas Porque al final Desarrollas tu personaje Ves muchas más cartas Es mucho más entretenido Mucho más divertido Y para nada Se nos hizo largo y pesado No Para nada La verdad es que no Es que se te pasa el tiempo Volando Es Peter Pan ¿Peter Pan? No es Peter Pan Muy bien Bueno Por cierto Ya lo digo Así El Too Many Wands Tú lo habías puesto Ahí un poquito También En el de En el de Buscando a Nemo En el de Un juego que hagas Un viaje Porque al final El Too Many Wands Sí, bueno Vas haciendo un viaje Pero bueno Como ya se metía aquí Yo en Peter Pan Coincido totalmente En el Too Many Wands Pero quería meter El Rebellion Star Wars Rebellion Un juego totalmente Asimétrico En el que ¿Lo digo otra vez? O yo creo que ya ha quedado Suficientemente claro Que los rebeldes Son escoria rebelde Ah, ya lo he dicho Vale En el que unos llevarán A los rebeldes Y otros llevarán Al Imperio Y al final Pues tienes Es un ¿Cómo lo llaman? Un gato y el ratón ¿Vale? En el que El Imperial Tiene que descubrir En qué planeta Tenemos un tablero enorme De la galaxia Bueno, de parte de la galaxia El Imperial El Imperial Tiene que descubrir En qué planeta Los rebeldes Tienen instalada La base secreta Para destruirla Y los rebeldes Tienen que ir jugando Al despiste Hasta que un Hasta que el temporizador O un track de tiempo Llegue al final Pero es súper divertido Súper inmersivo Tienes personajes Tienes acciones Y personajes Que hacen cosas Que hemos visto En la película Por lo tanto Te mete más En el juego Pero a la vez Lo puedes Cambiar totalmente Porque puedes atraer Yo que sé A Leia Al lado oscuro Con ciertas cartas Y ya rompes Totalmente La película Es decir No es revivir La película Como tal Con un montón De muñequitos Esas X-Win Son súper chulas Son perfectas Para pendientes Tenemos destructores Tenemos Podemos hacer Estrellas de la muerte Varias Estrellas de la muerte Si podemos Tenemos AT-AT Tenemos AT-STS Snow Speeder O sea Increíble Es un despliegue Es como Me voy a despegar De pedradas Pero es como Lo más parecido A un Wargame De Star Wars Que yo haya podido Ver en cuanto a A despliegue en mesa A despliegue en mesa Todavía no he visto Un Wargame De Star Wars Que esto no es Un Wargame Claro Bueno no sé No sé si Legión No pero no me refiero A un Wargame De miniaturas Me refiero a un Wargame De tablero De pincitas de abuelo ¿Sabes? Sí Que tampoco es Tampoco es Pero para que hagáis Esa idea De ver como Muchas unidades Y por ahí Desperdigadas Y tal Pero no tiene nada Que ver con un Wargame ¿Vale? Pero es que es Súper Súper Warg Sí La verdad es que sí Y eso Suelen ser partidas Largas Nosotros por suerte No se nos han ido Mucho de Pero bueno La gente sí Dice que si cuatro horas Nosotros a lo mejor Nos han rondado Las dos horas Que sí Sí se puede En dos horas Y tío Que estás súper metido Porque pues eso Es Fantasy Fly Al final tienes muchas acciones Todo muy bonito Muchas cosas Y no se te hace Por lo menos No se nos ha hecho Para nada Largo y pasado Que va Pues hasta aquí Este tag De Disney Con estos Disney Con estos diez Jueguecitos Estas diez películas Y toca nominar Toca nominar Vale Y a ver No nos hemos comido Mucho de la cabeza Esto va De podcast Esto va de podcast Así que Así que vamos a nominar A pues eso A los canales Con los que estamos Haciendo este podcast De que nos quiten lo jugado Que son Jugones deluxe Para Java Para Ricardo Y Gisela A ver Cuanto de Disney Han visto ellos Yo creo que también Son bastante Disney No sé Sé que el cine El cine les gusta mucho Pero no sé Si Disney Es uno de sus Títulos favoritos Porque yo creo que sí Disney Por lo menos Las clásicas Claro yo que sé Aquí nosotros Hemos pinchado en Rapunzel En enredados Pero bueno Que al final Los demás Bueno Se lo mandamos también A La Cúpula Seguido A Oscar Y por último Pues a Aventureros A juego Adolfo Para ya esas Tres nominaciones Para que expandan El tag Y ya está Esto es Sirve como Vamos a Hemos canalizado Y como el tag Es así como más de audio Pues como antena Ajá Eso Sí Que se espanta ¿Sabéis cómo podéis distinguir Fácilmente Cuál es el radio Y cuál es el cubito Del brazo O sea De los huesos del brazo ¿Cuál? El radio es este ¿Y sabes por qué? Porque tiene antena Vale Pues nada Bueno pues después de este De esta clase de anatomía Ahora es cuando Es todo mentira Y realmente el radio está abajo Dato of topic Dejamos por aquí El vídeo del tag Pues ala Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!